Subas, tras ser enambulamos, fortes y no me Veneris, vincimos, mortes, equitis, nobilis, sublunas Plendichis, artubum, nos ter laudemos, venquem Pergambus, aureus, confidetes, pim Equitis, veneris, vincimos, cuecuem Improelio fortiter, subkaili, bultum Amorez, patin, virtutet, bultum Subas, tras ser enambulamos, fortes y no me Veneris, vincimos, mortes, equitis, nobilis, sublunas Plendichis, artubum, nos ter laudemos, venquem Atastra, radianta, notte, serenam Equitis, veneris, inamor, plenam, incastris Romani, sub signo, tuan virtudet, gloria, vincimos, uno Subas, tras ser enambulamos, fortes y no me Veneris, vincimos, mortes, equitis, nobilis, sublunas Plendichis, artubum, nos ter laudemos, mente Subas, tras ser enambulamos, fortes y no me Veneris, vincimos, mortes, equitis, nobilis, sublunas Plendichis, artubum, nos ter laudemos, mente